Muy lejos, ¿no? Porque Macaclán ya lo comenzó. No quisiera hacer un estudio, un análisis jurídico todavía del tema del carnaval, yo estoy analizando, pero creo que llegó un sentido de autocrítica el mal resultado que tuvo el carnaval del año pasado, de la percepción, ¿no? Que la gente no estuvo contenta, que a lo mejor se llena de nada, el carnaval no existen, sino que el ángel pero se va a un buen trabajo. Hay que tener un estudio de autocrítica y intentar mejorar nuestros otros. Hay que darnos cuenta que estamos en 2023 y que hay que cambiar algunas cosas sin perder las tradiciones, pero también que el tema de quien va a ser la reina o el rey tiene que ver con la decisión del pueblo, no la decisión de unos jueces. O si eres blanco, o si eres monito, o si tienes dinero, no tienes dinero. Recordemos que son otros tiempos, hoy hay pluralidad y hay que trabajar para que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Usted está de acuerdo en que no la elijan? ¿De acuerdo a la que más dinero tenga es la que va a ser reina? Yo creo que tiene que haber varios temas. Les voy a comentar, el carnaval es en Eripe, se elige a la reina del carnaval, por cual es su maria reina, que hace un traje, un tip, traje, sus vestimentas, pesan el tamaño de un traje alegórico, o sea, de un carro alegórico, y el mejor traje es la que reina del carnaval, es el carnaval más lujoso, más vistoso de Tenerife por sus grandes destiles de traje. Entonces, hay muchos mecanismos que habrían que tomar decisiones, de que hay que hacer cambios definitivamente. ¿Qué cambiaría usted, señor? Primero, que lo manejara o lo administraba un comité que no tenga nada que ver con el carnaval. ¿Usted se pronuncia entonces por una personalidad jurídica independiente del carnaval con bienes propios? Sí, inclusive puede estar asociando tele, calidad, canal, colaboración, un comité que entienda el turismo. No estoy diciendo que el pollo lo haya hecho mal, al contrario, creo que el pollo ha tenido muy buenos promocionales, una persona muy inteligente para trabajar en ello. Pero bueno, el carnaval pasado fue lo que esperaba. Hay muchos vistas que se pueden cambiar, y pues la decisión fue que viene el mal de la gente, y no propiamente del que esté el administrador que está en turno. ¿Qué hace años la reina se elegía por Corcholata? Yo recuerdo que hubo votación de la Pepsi, de la Coca, cosas así. Bueno, hay muchos mecanismos que podemos tomar, ¿no? Puede ser una decisión mixta, ¿no? Puede ser, a ver, quien traiga más dinero, quien tenga mejor currículum, quien sea más altruista, quien consiga tantos comprocinadores, hay muchas cosas que le puedo dar. Puede ser algo mixto, ¿no? Puede ser que cada cosa que tiene se presenta en caso de esto, es como, vale, es el mundo, hay muchas cosas. Creo que no debería ser inversiones de corto plazo, debería haber un comité fijo que pase por encima de las administraciones municipales y que tenga un código de ética y de estepa y de un tema político para que salga adelante.